Y bueno, otra de las noticias que ha sido noticia de la noche de ayer y del día de hoy es el futuro de Leo Messi porque contra todo pronóstico, cuando todo el PSG, cuando toda la maquinaria del que la IFI se había puesto a trabajar en la renovación del argentino ahora parece que después de haber ganado la Copa del Mundo, Messi lo que quiere es poner punto y final y retirarse ¿Por qué? Pues porque parece que efectivamente ha llegado el momento, según él, de tomar nuevos aires y no continuar en el PSG Desde Barcelona ya están lanzando la bomba de humo, de que van a ir a por él y tal y cual pues ya os digo yo que eso va a ser prácticamente imposible El asunto es que esto es un bofetón que le puede también afectar al Real Madrid porque si efectivamente Messi se marcha del PSG y ya no es un problema automáticamente Mbappé tiene vía libre para ser lo que se supone que iba a ser que es el líder del equipo, ya solo le quedaría Neymar pero cierto es que Neymar al final con sus movidas personales lo tiene bastante complicado por lo menos no para tapar a Kylian Mbappé Así que a partir de ahí tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra porque si efectivamente Messi decide marcharse entonces a lo mejor Mbappé se echa para atrás y dice bueno ahora que ya tengo un hueco me quedo por aquí que para mí sigue siendo el líder 5 goles ayer de los 7 del PSG no se hacen por casualidad y los hace quien lógicamente estaba llamado a ser el líder del proyecto y si además se quita un obstáculo en el camino como es Messi que también ya se lo intentó quitar la temporada pasada pues evidentemente aquí ya no hay más tutía se queda y punto ahora ya queda saber, ahora sí que va a ser el momento de la verdad para saber si efectivamente Mbappé es el jugador que quiere venir al Real Madrid que quiere marcar la diferencia y que tal y como nos decía su sueño era jugar en el Real Madrid bueno pues ahora ha llegado el momento de demostrarlo cuando pudiendo quedarte quizá en el Paris Saint-Germain todavía decides marcharte al Real Madrid demuéstranoslo Mbappé si realmente quieres venir al Real Madrid ahora si Messi se va es cuando tienes que dar un paso al frente y decir no pues ahora yo me voy a marchar al Real Madrid que es el equipo en el que quiero estar y me da absolutamente igual el PSG pero claro para eso tienes que subir a la oficina al Kelaif y decirle no quiero seguir jugando puntos acabó pero ahora ya no tienes excusa si se marcha Messi y ya ni más no va a ser excusa así que ya depende de ti está en lo que tú pienses pero piensa que el Real Madrid de luego no va a mover ni un dedo por ti así que tienes que ser tú el que realmente venga a nosotros no al revés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!